Nuestra presencia aquí obedece al cumplimiento de una promesa de campaña de la Presidenta de la República. Estamos aquí cumpliendo esa promesa de campaña de la Presidenta. En segundo lugar, dando esa muestra de apertura y de diálogo del Gobierno de la República para poder llegar a acciones contundentes para ordenar las finanzas del Estado y parar los abusos. Y para ello, hoy hemos venido aquí a haceros la presentación de un proyecto importante que viene a beneficiar a las grandes mayorías. Pero más importante aún, que pone el enfoque de la economía en el centro al ser humano, al hondureño. Porque si nosotros no logramos que ese hondureño se desarrolle, no le estamos ayudando a nuestro país. estamos haciendo todo lo posible para que en menos tiempo podamos tener resultados y poder generar una mejor mayoría, una mejor mejoría, en nuestro país con acciones contundentes. así que para nosotros agradecerle al COEP aquí representado por su presidente Mateo Gibrín por abrir las puertas de estas oficinas. El proyecto que remitirá la presidenta al Congreso denominado Ley de Justicia Tributaria busca tres cosas, tiene tres objetivos. En primer lugar, detener los abusos ampliamente constatados en los regímenes de exoneraciones fiscales y a través de la opacidad tributaria que se vienen arrastrando durante décadas pero que se agudizaron después del golpe de Estado. Entonces, en primer lugar, detener los abusos en materia de exoneraciones fiscales. En segundo lugar, implementar medidas para que sin incrementar los impuestos y sin crear ningún impuesto nuevo exista una mayor justicia tributaria. justicia tributaria es que el que más gana más pague y el que menos gana menos pague. Y en tercer lugar, evitar ser declarados paraíso fiscal. En diciembre de 2021, el gobierno anterior recibió una comunicación de parte de OCDE alertando que si no derogaba el régimen sede y soli iba a ser declarado como un país con regímenes perniciosos. El Congreso en la primera legislatura el año pasado derogó sede y conseguimos ampliar la posibilidad de ser evaluados hasta abril del presente año para no ser declarados paraíso fiscal. el tercer objetivo es profundizar la transparencia fiscal, permitir el acceso del SAR a información bancaria de las grandes empresas, intercambiar información con 146 países a través de la ratificación de la convención MAC multilateral de asistencia administrativa mutua, entre otras cosas. Entonces, en tercer lugar, profundizar la transparencia fiscal para evitar ser declarados paraíso fiscal como lo fue declarado Costa Rica hace apenas tres semanas por la Unión Europea. y para hacer esto es necesario revertir el esquema de privilegios y abusos que se dieron durante los 12 años y medio de la dictadura en donde se crearon seis nuevos regímenes de exoneraciones en donde se ampliaron los beneficios fiscales a diversas empresas en algunos casos hasta por 74 años como es en el caso de Soli donde se abarcaron la totalidad de los impuestos en estos 12 años y medio se otorgaron 451 mil millones de lempiras en exoneraciones un monto 116% superior al de la deuda pública. Quiero agradecer al gobierno doña Xiomara Castro por traer a COEP el proyecto de ley de justicia tributaria donde se nos ha introducido lo que incluye nosotros como sector privado lo remitiremos a todas las gremiales del sector privado para que puedan analizar profundamente el impacto los beneficios de esta ley de justicia tributaria y apuntarle al gobierno que creemos que debe cambiar en el proyecto que nos han entregado lo que más nos ocupa a nosotros es cómo podemos trabajar junto con el gobierno para crear un país con un clima de inversión que ofrezca más salarios dignos a los hondureños y cuando hablo de salarios dignos hablo de salarios formales los salarios que sólo el 16% de la población económica mente activa tiene hoy en honduras salarios que pagan el salario mínimo que pagan el treceavo que pagan el catorceavo que pagan seguridad social y otros beneficios de ley y beneficios particulares de cada empresa así que con ese ánimo y con la responsabilidad que merece este proyecto de ley lo vamos a analizar profundamente y trasladaremos a la brevedad posible al gobierno de la república y al congreso nacional nuestras observaciones así que muchísimas gracias al gobierno